¿Qué es la gente que trabaje? Yo sé acá que lo hago y mucho. La gente espera de mí que me comprometa con ella y lo vengo haciendo desde que asumí y antes que asumí. Pero no pido disculpas por haber promovido la marcha, porque quise estar entre los padres de Lautaro y de hecho hoy algunos promovieron por internet que vengan a repudiarme, pero sé que son los mismos que no promovieron la marcha. No pido disculpas por haber ido a la marcha, porque como concejal debo estar con la gente, así lo hice y lo volvería a hacer. Tampoco pido disculpas por ser efusivo en reclamar por seguridad. Sé que no debí tirar la patada, por más que el patrullero haga marcha atrás con riesgo a los vecinos. No pido disculpas por emocionarme hasta las lágrimas con las palabras de la hermana de Lautaro. Trabajo y me comprometo y sé que no me equivoco en ese camino. Pero como dice mi padrino, el que hace a veces se equivoca y los que no hacen se ocupan de criticarlo. Quédese tranquila a la gente que mientras que sea concejal me seguiré comprometiendo con ellos como lo vengo haciendo hasta ahora. Les pido a todos que recordemos que existió un joven con 22 años que se llamaba Lautaro Soto, que tenía una hija recién nacida de una madre y hermanos y amigos y hoy no está acá culpa de la inseguridad. Y de eso debemos hablar, de cómo se hace para que no haya más inseguridad, para que no haya más Lautaro Soto y para que no haya más marcha.